Bien, estas son actividades y rutinas, activities and routines, ok? Primer verbo, wake up, despertarse, ok? Wake up, wake up, get up, get up es levantarse, wash face, wash face, lavar el rostro, lavar la cara, face, rostro, cara, brush teeth, brush teeth, ok? Brush teeth, get shaved, get shaved, get shaved, have a shower. Bueno, si ustedes están interesados a continuar más en activities, aprender un poco más sobre verbos de activities y rutinas, bueno, vamos a seguir subiendo más de acuerdo a la demanda de las personas que necesiten esto, ok? Visiten, no olvides visitar la página web.